Buenas tardes jóvenes de Primero Básico, bienvenidos a la clase del día de hoy, vamos a dar inicio con el tema recordando que estamos trabajando en la clase número 2 del tercer bloque de hecho nuestro segundo contenido es la Mesopotamia o las primeras civilizaciones en sí, verdad y de hecho hoy vamos a hablar de una civilización llamada Mesopotamia que está dividida en cinco grandes periodos o cinco grandes imperios y vamos a hablar un poco sobre estos imperios y sobre las divisiones quiero recordarles también por favor al inicio y al finalizar de cada actividad que realicemos recordarles que es indispensable el lavado de manos, verdad, sabemos que la prevención ante todo quisiera también suplicarle a los jóvenes y señoritas que cuando ustedes envíen sus tareas recordarles nuevamente que las puedan identificar ya que me han llegado algunas tareas sin nombre y el número de teléfono no me aparece guardado, solo me mandan la foto entonces me es un poco complicado identificarlas, verdad, entonces les agradecería bastante eso entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hecho fíjense que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ubicación geográfica de la Mesopotamia en sí, dónde estaba ubicada, porque en la actualidad pues la conocemos o conocemos estos territorios con otro nombre sin embargo, pues en la Mesopotamia vamos a hablar un poco en los años seis mil o cinco mil antes de Cristo en esta edad o en estos años se estableció esta civilización de hecho estaba en la zona oriente, en la zona del oriente próximo ubicada entre los ríos Tigris y el río Euphrates de hecho en un momento voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes puedan observar este mapa ahí aparece exactamente en color verde, si en un caso lo logran ver ustedes acá nos aparece en color verde la parte de Mesopotamia y justo acá al lado derecho, si lo vemos de esta forma, está el río Tigris y en el lado izquierdo o en la parte de abajo el río Euphrates de hecho acá nos aparece un territorio que es conocido por las historias bíblicas como lo es Jericó, también acá también encontramos el mar Ronco, encontramos el mar Mediterráneo de hecho acá donde encontramos esta parte verde aún de la Mesopotamia encontramos ya casi cerca al antiguo Egipto de hecho también es una de las civilizaciones que vamos a estudiar toda la organización en sí que ellos llegaron a desarrollar pero vamos a entrar de lleno hablamos que fue en el periodo o en los años 6.000 y 5.000 antes de Cristo tenían 5 o tuvieron 5 épocas de división fundamentales en el periodo sumerio, imperio acadio, imperio babilónico y el imperio asirio así como el imperio neobabilónico ¿qué sucedía con estos imperios o estas diferentes etapas de la Mesopotamia? básicamente se refiere a la organización o la forma de liderazgo que se ejerció en este territorio en estas diferentes etapas de la Mesopotamia de hecho fíjense que es muy llamativo poder observar que este territorio aún con los 5 tipos de liderazgo, 5 etapas que pasaron su forma de vida o su forma de organización fue muy similar de hecho se dividía en algunos sectores el sector estatal o público el sector estatal o público pertenecía básicamente al rey y a los sacerdotes de hecho por ahí veía que este nombre de Mesopotamia también aparece en algunos relatos bíblicos y del Torá por ejemplo donde está la historia de la torre de Babel hace mención a la Mesopotamia de igual forma cuando habla del diluvio entonces es decir estos territorios eran identificados en la antigüedad de hecho ahí nos aparece la historia entonces ¿por qué hago referencia del sector público? porque ellos dividían los territorios de hecho sus principales actividades económicas era la agricultura y la división de tierras es decir ellos se organizaban de tal forma de que el reino o la en sí el imperio que en ese entonces existía fuera administrado de una forma más ordenada en el aspecto de tierras entonces les decía que el sector estatal o público lo manejaba en sí el rey y los religiosos o los sacerdotes en este caso es decir en este sector público encontrábamos lo que era el templo luego también tenemos el sector privado cuando hablamos del sector privado en ese entonces era muy parecido a lo que hoy en día sucede ¿verdad? las personas tenían su territorio y eran administrados estos territorios o estos terrenos por macro familias es decir familias con una gran cantidad de personas o unión de varias familias también podía ser entonces cuando hablamos de estas macro familias y su organización la función principal era tener un orden y por supuesto pagar un cierto impuesto a las autoridades es decir al rey entonces esa era la función o esa era la organización en el aspecto del sector privado luego también tenemos aquí a los mezquinos y dice que se trataba de ciertos sectores que podían vivir solamente de su trabajo es decir estas personas no tenían tierra propia era por decirlo de esa forma los trabajadores de las macro familias por decirlo de esa forma ellos llegaban y cultivaban entonces el pago de estas personas era tener un espacio donde vivir y el alimento entonces básicamente cuando hablamos de los mezquinos eran trabajadores que vivían gracias a su fuerza laboral y luego tenemos a los hombres así se les conocía a los ciudadanos con posibilidades de acceder a la tierra es decir a los líderes de las macro familias y por último tenemos a los esclavos o siervos de hecho los esclavos o siervos eran personas que no tenían posibilidades ni de trabajo ni de tierra entonces básicamente eran los siervos o los esclavos del reino entonces ellos servían directamente a los líderes o a los reyes en este caso es así como se dio la organización de una de las primeras civilizaciones en este caso la Mesopotamia espero que hayan ustedes podido observar este video de la clase y en esta ocasión no les vamos a asignar tareas será hasta el día jueves que Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde estaré acercando en estos momentos el teléfono para que ustedes puedan observar el mapa entonces ahí está el mapa para que ustedes lo puedan ver y que tengan muy buena tarde Dios les bendiga